Bueno, tier list de unidades a distancia, se incluye en eso, ¿no? Arqueros a pie, arqueros a caballo, artilleros manuales, no se incluye asedio, eso sería otra tier list diferente. Vale, vamos a ver. Ingleses, poner un palillo en la rueda. Ingleses, de momento lo vamos a poner en tier ese, dispone de los arqueros, es unidad única, los arqueros ingleses son un poquito más caros que los arqueros normales, pero mucho mejores, mucho más rangos, son muy útiles al principio del juego, también son muy útiles al final del juego cuando se ha acabado el oro. En el lado de los castillos es verdad que pierde un poco de poder, pero al principio, al final del juego son muy buenos. La sala del consejo al principio viene bastante bien, luego es verdad que la sala del consejo pierde poder porque solo puede sacar arqueros. Luego, en Imperial, con el palacio de Vingar, también podría sacar arqueros y artilleros si quisiera. La red de castillos, bueno, es que los ingleses, la red de castillos, le mejora todo, le mejora infantería, le mejora caballería, pero bueno, le mejora también el tema de los arqueros. Es que, de verdad, yo cada vez que pienso lo que es la red de castillos en inglés, cada vez me parece mejor. Cada vez me parece mejor. Es que los ingleses se pueden enfrentar contra... En igualdad de condiciones, si están bajo la red de castillos, siempre van a ganar, es increíble. La red de castillos es muy muy buena, sobre todo la red de castillos mejorada. Bueno, en fin, TIRS sin ninguna duda. No sé si me queda alguna cosita más por comentar. De artilleros manuales no tiene nada especial. Pero bueno. La mejora de la red de castillos en Imperial... Pero en Imperial es la de... Es en Castillos, ¿no? La red de castillos creo que se mejora en Castillos, ¿no, Adri? O hay otra mejora en Imperial. Bueno... Chinos. De momento creo que lo pongo en TIRS. Tienen el... Es que hemos dicho unidades a distancia. Ahora estoy dudando. Vamos a ponerlo en TIRS de momento. Tiene una unidad única, que es el SUGENU. Que es muy útil en Feudal. En late game no es útil, porque en late game cuesta oro y no te lo puedes permitir sacar siempre SUGENU. Pero en Feudal los SUGENU contra cualquier otro arquero del juego. Es muy bueno. También es bueno para acabar con los arietes. A pesar de ser arqueros. Luego tiene... Es que claro. Vamos a hacer una cosa. Luego haremos... Mira, vamos a hacer una cosa. No podemos mezclar... No podemos mezclar los artilleros manuales. Vamos a hacer una TIRS solo de arqueros. Los artilleros manuales los vamos a excluir. Y hacemos otra TIRLIS de artilleros manuales. Vale, vamos a hacer eso. TIRLIS arqueros. Ya sea a pie o a caballo. O a camello. Porque como metamos los artilleros manuales, vamos a hacerlo en otra TIRLIS aparte. ¿Vale? Bueno, pues los chinos. Tienen los SUGENU. Y... Además, bueno. Luego pueden sacar los ballesteros normales más rápido, etcétera, etcétera. Pero no los pondría yo en TIRS. Franceses TIRS. Obviamos pólvora. Sí. Obviamos pólvora. Sí, sí, sí. No. ¿Ve? Bueno, no sé si TIRS o TIRA. ¿Cómo veis las ballestas francesas? TIRA. Lo pondríamos delante de chino, eso sí. O sea, tienen las mejores ballestas de todo el juego. Eh... Cuestan lo mismo que los ballesteros normales. Son... Los ballesteros cuestan lo mismo. Pero... Eh... Tienen... Las tecnologías que le permiten disparar más rápido. Tienen más defensa cuerpo a cuerpo. Y una habilidad que le permite tener más defensa a distancia. TIRS... Hombre, el francés es TIRA. Es verdad... Que en Imperial, el inglés... El problema es ese, ¿no? El problema es que le cuestan oro. Entonces, es verdad que los ballesteros son muy poderosos. Pero cuestan oro. Y hay un momento en el que... Si la partida se alarga, no puede seguir sacándolo. A diferencia del arquero inglés que lo puede seguir sacando... Hasta el fin de los tiempos. No me atrevo a ponerlo en TIRA-S, quizás. Pero bueno, de momento TIRA... TIRA-A... Segurísimo. ¡Avásidas! ¿TIRS? El arquero a camillo ahora es muy, muy bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Bastante caro? ¿Bastante caro? Al principio del juego, demasearlo. Pero si se alarga la partida... Tienes una unidad que no cuesta oro. Que es... Brutal. TIRLIT de flechas. Bueno, se entiende. TIRLIT de... Vuelvo a repetirlo. TIRLIT de arqueros... Y... Ballesteros y todos... Flechas. Técnicamente... Técnicamente las ballestras no son flechas. Son virotes. Arqueros a camello. Sus arqueros a pie tienen una mejora para disparar más rápido. Es verdad. Se me había olvidado. Starflank. Se nota que no juega a Vastidas. Y sus arqueros a pie construyen asedio. TIRS. Claro. TIRS. Pero vamos, que casi que te lo pongo por delante del inglés. Arquero a caballo. Ahora vamos a ver. Bueno. A Vastidas TIRS. Sin ninguna duda. Sacro Imperio. TIRB. No tiene nada especial, ¿no? No tiene absolutamente nada especial el Sacro Imperio. El arco compuesto, ¿no? Se me había olvidado que existía el arco compuesto de los Abásidas. Me están entrando ganas de jugar Abásidas, ¿eh? TIRC. Vamos a ponerlo en TIRB. Y si luego hay alguien en TIRB, si hay alguien que tiene algo mejor, lo bajamos. Bueno, venga, TIRC. Vamos a ponerlo ahí. Pero es que no sé si va a haber gente en TIRB. Bueno, en TIRB puede estar... Sí, intentaré jugar un poco de todo, Mirka. En TIRB podría estar los mongoles. No tiene nada especial, pero bueno. Pueden sacar arqueros y ballesteros de dos en dos. Eso ya es una mejora. A Mangudais. Pero los Mangudais no se usan a día de hoy. Si los Mangudais fueran buenos, serían TIRB. Los Mangudais no se usan. TIRB. Y alguien... Alguien argumenta algo. Bueno, tienen un... Sus arqueros. Sus arqueros. Bajo la flecha del Khan. ¿Flecha de incendiaria mejoradas cuál es? Ah, flecha de incendiaria mejoradas. Me estáis convenciendo. O sea... Tiene el Khan. Con el Khan puede tirar la flecha esa de ataque. Que hace que los arqueros ataquen más. Construyen armas de asedio. Y flecha de incendiaria mejorada. No, TIERA. No, yo creo que se merece un poquito más. Se merece TIERA. Se merece TIERA. Lo de construir el asedio ya solo por eso TIERA. Eh... RUSH. No tiene nada especial, ¿no? Bueno. Eh... A ver. Lo bueno del RUSH es que sacan mucha madera. Entonces los... Te permite... Te permite fácilmente... Eh... Ah, bueno. SACA mucha madera y te permite hacer fácil el RUSH. El RUSH de... De caballo... De arqueros. En tercera edad tienes el... Arquero a caballo. Tiene el arquero a caballo. Eh... ¿Merecería el arquero a caballo estar en TIERA? ¿Merecería RUSH por el arquero a caballo estar en TIERA? También TIERA. Diría TIERA por lo bajo. ¿Caballos arqueros? Eh... TIERA no. UTEA mucho. Yo creo que son buenos. TIERB. Está rozando TIERA. Es... Es mejor los arqueros a caballo que los mangudais. Eh... Los arqueros a caballo es mejor que los mangudais. Pero... Cuesta... No cuesta en oro. Hace más daño. Es verdad que los mangudais sí que tienen la ventaja de disparar mientras cabalgan. Pero... Pero sigue siendo mejor el... El RUSH. Eh... A ver. B, 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 B. Mucho B, B, mucho A. Es muy difícil. Es muy difícil decirlo. Yo creo que solo por tener el keros a caballo... Se merece esto. Vale. Eh... Deli. Deli, ¿por qué la ponemos en TIERB? A ver que yo piense. Porque ya se me... Se me acaba. Se me acaba. ¿Por qué Deli es mejor que el Sacro Imperio? Es verdad. Los arqueros del Sacro... Los arqueros del Sacro van más rápido. Andan más rápido con la mejora de infantería, que es bastante barata. Creo que no se merece la pena estar aquí abajo. Construye el muro. Los arqueros de Deli. El elefante de torre. Ah, estoy dudando. Estoy dudando de si poner... Es verdad. Creo que los vamos a dejar, sí. No se merecen los... Al menos eso. Al menos los arqueros y los ballesteros del Sacro Imperio andan un pelín más rápido. Que para perseguir a arqueros enemigos. O para huir. Creo que es bastante útil. Creo que es bastante útil. No, vamos a dejar. Al pobre Sacro lo vamos a dejar en B, creo yo. No, no sé si... Pondría... Uff. Sigue viendo en un pelín abajo. A ver, a ver. Hay dudas. Hay dudas, ¿no? Hay dudas. ¿Por qué Ruz está tan arriba? Arqueros a caballo. Facilidad. Bonus en la madera. Que te permite sacar... Arqueros muy rápido. No sé si... No recuerdo si algo más. Vale. Ruz y Deli son B. Lo bajarías. A ver... Sacro no saca arqueros, es verdad. Hombre, pero porque va rápido a castillos. Ruz. Justificadme Ruz porque... Ya se me ha olvidado. Es que no sé por qué lo pusimos en A. Hemos dicho por los arqueros a caballo. La movilidad arqueros a caballo. La ausencia de costes de oro. Tenga nervios. Realmente los chinos... Los chinos están aquí solo por el suguenú. Mejoras exclusivas... Vamos a dejarlo así. Bueno, ya más o menos... Lo importante de esto era saber los argumentos. El por qué una es mejor que otra es peor. Etcétera, etcétera. El resultado final como tal... No es... No es tan, 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 tan importante.